Es para invitarlos a todos este domingo 26 de abril en el anexo de fábricas de Francia, donde dentro de Plaza Mocambo vamos a realizar el primer croquetón de casitas en movimiento. Esto es reunir alimento, nuestra meta son 500 kilos de alimento como mínimo y pueden ir a donar desde 2 kilos. Vamos a tener diferentes eventos, una presentación de danza, donde participan varias escuelas de aquí del puerto de Veracruz, exposiciones fotográficas, un concierto a cargo de los X3 Vocal Music y algo súper padre, vamos a llevar a cabo la primera Dog Fashion Model, donde pueden llevar a sus perritos a desfilar en la alfombra roja que vamos a tener en el croquetón.